Se cumplieron 15. Velar por la cultura alimentaria de la población y ser salvaguarda de la cocina cubana fue el llamado en el V Congreso de Culinarios, desarrollado en el Teatro Heredia de Santiago de Cuba. Rescatar las tradiciones y consolidar la comida criolla cubana fueron retos para el 2022 de los miembros de la Asociación de Culinarios. La oferta de cursos con temáticas sobre dietética y la cultura de la alimentación fueron proyecciones de los delegados en el cónclave. En la ocasión, María Eugenia Céspedes, directora provincial de Salud, entregó un reconocimiento a la Asociación de Culinarios de Santiago de Cuba por la labor en el 2021 con impacto en la alimentación brindada a los enfermos de la COVID-19. En el V Congreso de los Culinarios fue ratificado como su presidente a Mauri La Montaña, quien junto a cinco delegados santiagueros participarán en el Congreso Nacional de Culinarios a celebrarse el próximo año. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.